Yo lo que veo es, el problema es que aquí hay un problema de principios en la sociedad española. Los principios yo creo que te dan el norte de actuación. Y entonces hemos abandonado una serie de principios y el gobierno ha cogido otra serie de principios y no se han cerrado los problemas reales. ¿Y a qué me refiero? Tenemos un problema real de estructura económica que no genera empleo, de calidad, y que además nos está preparando mal o muy mal para la siguiente crisis económica, que son cíclicas y que va a venir. ¿Por qué? Pues porque no se termina de creer en la libertad individual, porque se cree que el Estado es el que realmente produce los ingresos, cuando los ingresos los produce la persona en libertad, con facilidad. Tenemos un problema, una crisis brutal nacional, de identidad nacional. Eso también se ha cerrado en falso. O sea, el gráfico que nos ha puesto antes don Carlos de la deuda pública está hablando de un problema que no se ha cerrado. Al contrario, se va agrandando. El problema en Cataluña, el problema en la comunidad autónoma vasca y en otras comunidades que van a seguir viniendo, es un problema de crisis nacional que no se ha cerrado. ¿Y no se ha cerrado por qué? Porque no se tiene principios de decir que estamos mejor unidos y trabajando juntos por el bien común, que no peleados. Este gobierno es un gobierno que predica el odio. Lo que don Asís estaba diciendo, de yo es lo que he vivido en la comunidad autónoma vasca, en la que desgraciadamente se ve como normal.